Señor Presidente, hoy 17 de abril se cumple el 73 aniversario del Instituto Antártico Argentino. Este Instituto Antártico Argentino tiene un pasado y un presente y futuro muy importante para la Argentina. Este instituto se dispuso en la presidencia de Juan Domingo Perón hace 73 años y su primer director fue el General Pujato. Es un instituto que se dedica al estudio científico de toda nuestra biología en la Antártida, de la parte geológica, el estudio de nuestro océano y la verdad que reviste de una vital importancia. Y la base del estudio que está haciendo el Instituto Antártico Argentino lo hizo hace décadas atrás en la base Almirante Brown y hoy en la base Carlini. Hay un detalle muy interesante que quiero que todos sepan. Una San Rafaelina el año pasado estuvo a cargo de la base Carlini, que es la mayor Vanessa Pia. San Rafaelina nos llena de orgullo, la primera mujer militar que estuvo en una base. La verdad que eso es digno de destacarlo. Como también quiero que sepan que al sur de Mar de Wedel existe un cerro que lleva el nombre de nuestro departamento, de San Rafael. Eso es muy importante y ese descubrimiento fue gracias a la labor del General Pujato y luego a través del Coronel Leal. Una piedra, una muestra del Cerro San Rafael en la Antártida hoy está en nuestro Museo de Historia Natural. Así que miren el sentido de pertenencia que tenemos los sanrafalinos con nuestra Antártida. Este Instituto Antártico Argentino fue un punto de inflexión muy importante para la geopolítica nacional. Y esto de cara al Tratado Antártico, que mucho escuchamos del Tratado Antártico. La firma del Tratado Antártico se da en 1959 y se pone en vigencia a partir de 1961. Lo que le da vigor a la Argentina de cara al Tratado Antártico es justamente la creación de este Instituto. Por eso es un hito muy fundamental y muy importante para la Argentina. Y no solamente eso, señor Presidente, sino que también tenemos que ver la importancia geopolítica y el impacto que tuvo la creación de este Instituto para la República Argentina. Antes que termine la Segunda Guerra Mundial, Alemania, como no podía utilizar sus colonias africanas en virtud del Tratado de Versalles y necesitaban el aceite de las ballenas, empezó a ser su primera participación en el sector Antártico. Y hubo un conflicto con Noruega. Eso fue en 1939. ¿Qué hicieron los ingleses? Los ingleses lo utilizaron eso como excusa para poder empezar a entrometerse en lo que es el sector Antártico argentino. Y ahí hubo una operación, que es la cuarta invasión inglesa, que es la Operación Tabarín. Esta operación lo que hizo Gran Bretaña es destruir las bases que nosotros teníamos en el sector Antártico y empezar a crear ellos sus bases. Y no solamente eso, sino que destruyeron muchas actas de soberanía que tenía la República Argentina, obra de nuestros científicos, obra también de nuestro general Pujato. Esa importancia notable que tuvo. Y a partir de ahí también tuvo la injerencia Winston Churchill, que es muy ponderado por el Presidente de la Nación. Que él dice que no solamente Margaret Thatcher, que es responsable del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, sino también Churchill, dio la orden de esta Operación Tabarín. Y no solamente eso, sino la destrucción de las bases científicas que tenía Argentina y Chile en la isla de Excepción. Porque nosotros con los chilenos también colaboramos en nuestra Antártida. Eso se hizo en el ABC. Nosotros supimos trabajar regionalmente. Con Juan Domingo Perón y Bañez y Getulio Vargas lo supimos hacer. Cosa que hoy regionalmente nosotros esto lo hemos abandonado. Esto tiene mucho que ver también con las Malvinas. ¿Y saben por qué? Porque fue una guerra subantártica. Recuerden que el conflicto de Malvinas comienza en las Georgias del Sur y termina en la Sandwich del Sur. Porque la capitulación se da el 22 de junio de 1982 en la Sandwich del Sur, donde también destruyen nuestras bases. No solamente eso, sino que hay una explosión en 1983 de nuestras bases que también eso atentó con todo el entorno biológico que había. Entonces, imagínense lo importante que es la Antártida y el estudio que hacen nuestros científicos y nuestras fuerzas armadas en la Antártida. Y mire, señor Presidente, esto me preocupa también de cara al presente. Porque nosotros hemos tenido estos últimos días la visita de la General Richardson en Ushuaia para conformar un polo logístico de cara a la Antártida. Me preocupa porque la Argentina en estos momentos, también a través de nuestro Ministro de Defensa, la Argentina se va a abrir como socio global de la OTAN. Yo les quiero recordar algo. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos en la actualidad? Biden, ¿no es cierto? Ustedes saben que el presidente de Estados Unidos, cuando fue senador, emitió la resolución 382 de un proyecto de ley siendo senador, donde declaraba como Argentina agresora en nuestra contienda de Malvinas. Y él fue el iniciador de ese proyecto, que tuvo 79 votos a favor y uno en contra. Fue Biden, señores. El mismo Biden que hoy nos manda Richardson, el mismo Biden que hoy es cómplice necesario también para que los ingenieros de la Marina estadounidense tengan presencia en nuestras vías troncales. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? ¿Qué, tenemos síndrome de Estocolmo? ¿Nos olvidamos de todas estas situaciones? Este es un mapa de la Antártida Argentina. Si ustedes pueden ver, hay una superposición de la apetencia soberana que tiene la República Argentina con Gran Bretaña y con Chile. Todo el sector antártico argentino, Gran Bretaña, lo reclama íntegramente. Y Chile reclama la mitad. Con Chile nos reúne una hermandad. Si bien podemos tener algún tipo de diferencias, pero tenemos las mismas apetencias soberanas. Y hemos trabajado científicamente con ellos. También lo que me preocupa, en el boletín oficial de la República Argentina, se ha determinado que el señor Foradori va a ser representante nuestro ante los organismos internacionales. Este personaje fue el que firmó el acuerdo Foradori-Duncan. Donde ustedes pueden ver al señor Duncan, el canciller británico, que él lo dice en todos lados, que se pasó de Copas de Malveca al momento de firmar. ¿Y ahora cómo se lo premia? Siendo el representante argentino ante los organismos internacionales. Y otra cosa que me preocupa, señor presidente. El presidente de la nación nos habla de que nosotros, en cuestiones geopolíticas internacionales, no tenemos que ser tibios. La ministra de Seguridad dice que la Argentina tiene que obviar ya esa neutralidad. Pero este es un desconocimiento a la historia geopolítica argentina. Nosotros no somos ni tibios, somos pacifistas. El pueblo argentino es pacifista. Y a los amantes de la libertad, los invito a estudiar al Verdi, a leerlo, porque no sé si lo han leído al Verdi. ¿Por qué no leen los escritos póstumos de al Verdi? No somos tibios. No somos tibios, porque no fueron tibios linear con los patricios en la invasión inglesa de 1806-1807, porque no fue tibio Rivero en 1833 resistiendo. No fue tibio Hipólito Yrigoyen, cuando declaró la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. No fue tibio Hipólito Yrigoyen, cuando creó con Mosconi la petrolera estatal, que fue un hito en el mundo. No fue para nada tibio. El general Perón no fue tibio tampoco, creando el Instituto Antártico Argentino y creando una base por año en la Antártida. No fue tibio Arturo Ilía, cuando le dio la batalla a las droguerías de los capitales extranjeros. No fue tibio Arturo Frondizi, cuando defendió el Tratado Antártico. No fue tibio. No fue tibio Pujato, primer director prócer de la Antártida, cuando se presentó al ejército argentino y dijo, yo me estoy dispuesto a dar mi vida por la patria, pónganme un avión con explosivos, que yo me voy a estrellar contra el invencible inglés. ¿De qué tibieza nos hablan, señor presidente? ¿Qué falta de respeto a la historia geopolítica, a la historia argentina, por el amor de Cristo? Y otra cosa, señor presidente, cuando se recibió al general Pujato, con muchos honores por parte de la Argentina, el general Perón nos dejó una enseñanza y lo dijo muy alegóricamente. Las pretensiones que tiene Inglaterra para con la Antártida, los ingleses hablan de que es una prolongación de las Malvinas. El general Perón, ¿qué es lo que dijo? Esto me hace acordar a cuando una vez me robaron el perro y a la semana me tocaron el timbre y me vinieron a pedir la cadena. Y el problema, señor presidente, que no solamente se nos han llevado el perro, se nos han llevado la cadena, sino que ahora los tenemos adentro de nuestra casa.